En Leveal, priorizamos la seguridad día a día. Esta vez, brindamos una jornada a estudiantes de secundaria para concientizar sobre la seguridad vial. Bueno, hoy estuvimos en la escuela número 2 de Nacional de Carmen Dareco hablándose de lo que es la seguridad vial. Quiero agradecer nuevamente a toda la empresa de Leveal por tenernos en cuenta y dar esta charla y bueno, ojalá que se repita. Quería agradecer a la gente de Leveal para que tengamos conciencia, para que mejoremos día a día y seguramente en conjunto con todos lo vamos a lograr. Así que bueno, felicitar a la empresa y bueno, vamos por más. Muchas gracias a todos por participar y seguiremos creciendo año tras año. La verdad que es un evento que estuvo muy lindo, los chicos se prendieron en el evento, hicieron preguntas y bueno, la verdad que lo pasamos muy bien. Leveal, somos expertos.